Bienvenidos a mi canal Bukuribayana, mi nombre es Ana. En el vídeo de hoy vamos a hablar de estos dos serums de vitamina C. Voy a hacer una comparación de ambos serums. Por un lado, el de la marca D.R. Klairs, que es el Frenchly Juice Vitamin Drop y el de la marca The Ordinary, que lleva un 8% de ácido ascórbico más un 2% de alfa arcutina. Lo primero que quería deciros es que para mí los serums de vitamina C son imprescindibles. Yo siempre uso un serum de vitamina C. Como suelo comprarlos con distintos porcentajes, los suelo utilizar también de día y también de noche. Eso sí, de día siempre me pongo un protector solar. La verdad que estos dos serums, os puedo decir desde un principio, que me han gustado mucho los dos. Hay diferencias entre uno y otro, pero al final los resultados que he visto en mi piel me han gustado mucho. Siempre que utilizo un serum de vitamina C me noto la piel más resplandeciente, más iluminada y también noto que me ayuda a mantenerla más tersa, es decir, que me ayuda a combatir la flacidez. También noto que me ayuda a prevenir las manchas y también tenéis que saber que ayuda a prevenir los puntos negros. Por supuesto, la vitamina C nos ayuda a incrementar el colágeno en la piel y también nos ayuda a dar un aspecto de una piel más iluminada, más hidratada y, por supuesto, una piel más sana. Pero vamos a empezar a hablar un poquito de los serums. Voy a empezar con el de la marca D.R. Klerz. Este serum tiene un porcentaje de ácido ascórbico de vitamina C pura de un 5%. Este serum, la vitamina que lleva es una vitamina estabilizada, es decir, que es una vitamina que penetra más lentamente pero también es una vitamina que es menos, digamos, que irrita menos la piel. También lleva como ingredientes, pues distintos extractos de frutas y también lleva cítricos. También podemos encontrar aceite de lavanda y también flores como peonia. La textura que tiene es una textura en aceite, como podéis... Os lo voy a acercar, comprobar. Lo voy a poner un poquito en la mano. Es una textura en aceite, pero aquí es donde ya puedo indicar la primera diferencia con respecto al de The Ordinary. Es más ligero. El de la marca The Ordinary es una textura más espesa. Yo he probado los dos y la verdad es que no me ha importado, ¿de acuerdo? La textura de The Ordinary pues he tenido que dejarla un poco más tiempo que se absorba que la textura de la marca Dear Klairs. Pero las dos hay que dejarlas un poquito de tiempo, ¿vale? Porque al ser en aceite hay que dejar un poquito que ese aceite penetre en la piel. El Serum de The Ordinary lleva simplemente estos dos ingredientes, el 8% de ácido ascórbico y el 2% de alfa arbutina. La mezcla de estos dos ingredientes, bueno, pues es una maravilla porque son dos ingredientes principalmente enfocados a combatir las manchas. La arbutina es un ingrediente, bueno, un poco más desconocido que la vitamina C, pero es el ingrediente quizá el más importante y el que más destaca a la hora de combatir las manchas. Siempre se tiende a hablar de la vitamina C, pero el que realmente está enfocado a combatir las manchas es la arbutina. Este serum os voy a enseñar la textura, me imagino que lo conocéis muchísimo. Veis que también es una textura en aceite, pero es más espeso, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, una de las cosas que me destacan es el olor. Tiene un olor a vitamina C muchísimo más fuerte que el de la marca The Arclairs. A mí el olor me recuerda, no sé si conocéis el redoxón, esos complejos de vitamina C que se disuelven en agua. Pues a mí, cada vez que me lo pongo me da la sensación que me estoy poniendo redoxón en la cara. Huele exactamente igual. Pero bueno, los resultados la verdad es que son estupendos. Te deja la piel fantástica, te deja la piel hidratada y te deja una sensación de buena cara. Así que bueno, quería hablar de estos dos serums. Realmente quería hacer una comparación, pero como habéis visto, los dos serums son totalmente recomendables. También hay una diferencia de precio entre uno y otro. Pero bueno, eso ya cada uno a la hora de comprarse los productos que más desea, pues ya un poco decide si quiere gastarse más o menos dinero. Yo aquí sobre todo lo que quería indicar, que aunque hubiera una diferencia de precio, los dos serums están estupendamente bien. Ya sabéis que a mí me gusta hablar de marcas y de nuevos productos y quería hablar de la marca Elisabeka. Ya sabéis que esta marca, bueno, pues tiene serums muy recomendables y estoy como loca porque resulta que ha sacado una ampolla de vitamina C al 30%, pero a día de hoy no, donde yo suelo comprar, tanto en las páginas web coreanas como en las páginas web españolas, pues resulta que de momento esta ampolla no la venden. Tengo muchísimas ganas de probarla porque tiene un 30% de vitamina C. Realmente hasta ahora, bueno, pues si ves un poco todos los serums de vitamina C, yo creo que si no es el que más, o por lo menos es el que más porcentaje tiene de vitamina C. Actualmente esta marca tiene otros serums, que es un serum blanqueador multivitaminas, al cual se le añade pues una pequeña cantidad, unos polvos de vitamina C. La verdad que este último serum no lo he probado. A mí, bueno, es verdad que ellos lo enfocan, que por un lado puedes utilizar el serum de multivitaminas y luego si quieres la vitamina C, pues le añades el polvo. A mí a veces cuando hay que hacer esa mezcla me resulta un poco engorroso, pero bueno, yo no lo he probado, así que tampoco puedo opinar sobre él si tiene buenos resultados. Tengo que reconocer que la marca Elisabeca no es una marca que decepcione, así que me imagino que es un serum que estará muy bien. El otro, el de vitamina C al 30%, es ampolla. Bueno, estoy deseando, no paro de mirar en todas partes a ver cuándo lo ponen a la venta. Me imagino que en Corea ya lo estarán vendiendo, pero aquí de momento los proveedores pues no se han hecho con ello. Así que nada, estamos ahí a la espera y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo más vídeos míos para que os vayáis entreteniendo y nos vemos la próxima semana. Que tengáis un buen día. Adiós.